Hola, buenos días, bienvenido a la clase de matemática. Hoy día veremos lo que son las ecuaciones verbales y como objetivo tendremos resolver ecuaciones verbales usando correctamente las operaciones algebraicas, porque las ecuaciones verbales son parte de la álgebra, ya que tenemos que interpretar números con letras, con términos algebraicos y de esa manera poder resolver los ejercicios. Vamos al primer ejercicio, dice, en el mes de octubre, Patricio sumó los años que tiene, los meses que ha vivido, obteniendo como resultado 524. ¿En qué más nació Patricio? Ya primero que todo, los ejercicios no son de una complejidad muy fácil, sino que merecen un análisis. Generalmente las ecuaciones verbales son así, necesitan que uno analice el ejercicio, declare variables, interprete y después resuelves. Hay que hacer muchas cosas en esto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es destacar cuáles son nuestros datos importantes. Nos dicen que en el mes de octubre, él realizó un cálculo. ¿Qué cálculo hizo? Sumó. ¿Qué cosas sumó? Los años que tiene con los meses que ha vivido. ¿Ya? Y obtuvo como un resultado 524. Ojo, si te das cuenta, la pregunta que nos realizan es, en qué año nació Patricio, no cuántos años tiene ni nada por el estilo, pero saber cuántos años tiene nos va a servir para poder hacer este cálculo, me imagino, porque sumó los años que tiene y los meses que ha vivido. ¿Ya? Antes de empezar el ejercicio, quiero aclarar lo siguiente. ¿Cómo tú podrías saber cuántos meses has vivido? Supongamos yo, yo tengo 30 años. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber cuántos meses he vivido? Bueno, es simple. Multiplico los 30 por 12, porque así de esa manera estoy multiplicando los 30 años por los meses que tiene cada año. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que hacer algo similar en el ejercicio de Patricio. Veamos. Primero debemos declarar las variables. ¿Ya? Voy a decir que años vividos es igual a 12x. Un error carrafal acá sería escribir esto con letras distintas. Es decir, escribir x e y. ¿Ya? Eso estaría absolutamente mal, ya que tendría dándole dos incógnitas, dos términos algebraicos distintos a una ecuación y no podría resolverla. ¿Ya? Por lo tanto, uno es x y el otro es 12x. ¿De dónde saco eso? Bueno, lo saco de acá, del ejemplo que estaba dando delante, donde sabemos que la cantidad de meses es una variable que depende justamente de la cantidad de años. Son, existe una relación directa entre ambas dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Nos dicen que él tomó la cantidad de años vividos y la sumó con la cantidad de meses vividos y esto le dio como resultado 524. Algo súper importante es que no nos están diciendo de que él nació en octubre. De hecho, nos están preguntando en qué mes nació. Así que yo asumo de que Patricio nació en un mes distinto de octubre. ¿Cierto? ¿Ya? Así que nos va a pasar algo en esta operación matemática. Miren, ¿qué tenemos que hacer? x más 2sx nos da 3x. Esto es igual a 524. ¿Qué ocurre? El x pasa dividiendo al 524. ¿Ya? Y, bueno, nos queda 13, 524 dividido en 13. Y tengo que hacer esta división. Si yo hago esta división, 524 dividido en 13, el 13, ¿cómo se llama? En el 524 cabe 40 veces. ¿Ya? Y me sobran 4. ¿Ya? Porque 40 por 13 es 520. Y sobran 4. ¿Qué ocurre? x es un número decimal, lo cual estaría mal. Porque si lo pensamos, x es un número entero. Él sumó los años que tiene a ti. Cuando te preguntan los años, no te están diciendo, oye, tengo 13,5 años. No, 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 no. Uno dice un número de años entero, 30 años. ¿Ya? Él tenía 40 años. ¿Qué significa ese 4 que está ahí? Bueno, significa lo siguiente. Los 40 son los años que él ha vivido y 4 son los meses. Es decir, él tiene 40 años, ¿ya? Y 4 meses de vida. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ok? Corroboremoslo. Nos dijeron de que él sumó los años que ha vivido más los meses que ha vivido. Oye, dejé como griega acá arriba esto. 12x más los meses que ha vivido. 12x más 4. Y esto me tiene que dar como resultado 524. ¿Por qué puse el 4 acá? ¿Ya por qué puse ese 4? Bueno, porque yo estoy diciendo que él vivió lo siguiente. Él ha vivió 40 años más los meses que ha vivido, que son 12 meses por 40 años. Pero él tiene 40 años y 4 meses de vida. Fíjate bien. Esto nos da 480. Y acá tengo más 40 más 4. Siempre cuando hago una división, el resto de la división tiene un significado. Y en este caso, el resto de la división son los meses que él ha vivido más los años. Ojo, no es la cantidad total de meses, porque la cantidad total de meses son 484. Y si sumas esos tres números, nos da 524, que es exactamente igual a lo que nos dicen en la ecuación. Por lo tanto, él ha vivido 40 años y 4 meses. Si yo, a octubre, que está por acá arriba, le resto 4 meses, obtengo junio. Contemos. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Muy bien. Entonces, alternativa correcta, letra D. ¿Te das cuenta? Hubo un análisis, una declaración de variables. Tuvimos que despejar una ecuación algebraica de primer grado y tuvimos que interpretar los resultados. ¿Ya? Bastante jugoso el ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. En una compañía trabajan tres secretarias. La secretaria A hace 50 cartas por día. La secretaria B hace 4 veces lo que hace A, más la mitad de lo que hace C. Y la secretaria C, lo que hace A más la mitad de lo que hace B en un día. ¿Cuántas cartas hacen todas juntas? Parece un trabalengua esto. ¿Ya? Primero tenemos que ordenarnos. Nos vamos a ordenar. Y nos vamos a ordenar de la siguiente forma. Nos dicen que la secretaria A realiza 50 cartas. ¿Sí? Muy bien. Un error sería ponerle la letra C a esto. ¿Ya? No tiene sentido. Básicamente, ya que me están diciendo que hace 50 cartas, yo sé que ese 50 representa a las cartas. ¿Ya? La secretaria B, bueno, ahí está lo que hace la secretaria A. ¿Ya? Y me dicen que la secretaria B hace 4 veces lo que hace A. Bueno, hace 4 veces lo que hace A. ¿Y cuánto hace A? 50. ¿Ya? Otro error sería poner en vez de 50 poner la letra A. No tiene sentido. ¿Ya? Más, dice, la mitad de lo que hace, y la mitad lo represento como un medio, de lo que hace C. Ok. C. O también podríamos haberlo dicho C medios. ¿Cierto? C medios. Por lo tanto, al resolver esto, nos queda 4 por 50, 200, más C medios. ¿Cierto? Ahora vamos a ver lo que hace la secretaria C. Bueno, la secretaria C dice lo siguiente. Lo que hace A. Entonces, ¿qué hace la secretaria C? Lo que hace A, y A hace 50. Más, dice, la mitad de lo que hace B. Entonces, ahora sí vamos a ocupar el un medio. Un medio, y voy a poner entre paréntesis lo que hace B. C medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esto, al igual que lo hicimos con la secretaria B. Y va a entrar operando el un medio. Entonces, ¿cómo me queda? C es igual a 50, más 200 por un medio, es 100. Porque, básicamente, es lo mismo que decir la mitad de 200. ¿Cierto? Y, bueno, en este caso me va a quedar más un medio por C medio. Sigo desarrollando. C es igual a 50, más 100. Bueno, lo voy a sumar. Entonces, eso me va a dar 150. 150. Más, y ahí tengo una multiplicación, y me queda C cuartos. ¿Cierto? Ok, nos queda C cuartos. C cuartos, eso, si te das cuenta, es una ecuación de primer grado que se puede resolver. ¿Ya? ¿Cómo la podríamos resolver? Bueno, tengo que pasar ese C cuartos hacia el otro lado. Y me va a quedar de la siguiente forma. C menos C menos C cuartos es igual a 150. Ok, sigamos resolviendo. Vamos a bajar más aquí para poder tener más espacio. Y luego hacemos hacia la derecha. Entonces, C menos C cuartos. Bueno, me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ya? Esto le vamos a poner un 1 acá abajo. ¿Ya? El 1 en el 4 cabe 4. Y me va a quedar 4C menos C. ¿Ya? Y eso me va a dar como resultado 3 cuartos de C. ¿Cierto? 3 cuartos de C es igual a 150. ¿Cierto? Ahora tenemos que despejar la letra C. Y la letra C va a ser igual a 150 por 4 dividido en 3. Porque el 4 pasó multiplicando y el C pasó dividiendo. Por lo tanto, C es igual, vamos a hacer esto rápidamente, bueno, 150 dividido en 3 me da 50 por 4. Entonces, C es igual a 200. ¡Vualá! Listo. Ok. Vamos a marcar lo que ya sabemos. Sabemos lo que hace la secretaria C. Sabemos lo que hace la secretaria A. Ahí está, ¿cierto? Pero no sabemos qué hace la secretaria B. Por lo tanto, ahora tenemos que reemplazar. Porque si te das cuenta, B es igual a 200. 200 ya más C medios. Por lo tanto, B es igual a 200 más C medios. Bueno, ¿y cuánto vale C? Lo tenemos acá. C vale 200. Y esto me da, dividido en 2, me da de que es igual a 200 más 100. Por lo tanto, hace 300. Listo. Tenemos lo que hace la secretaria B. ¿Cierto? 50, 300 y 200. Por lo tanto, ahora lo único que nos falta realizar es sumar lo que hace la secretaria A, que es 50, más lo que hace la secretaria B, que es 300, más lo que hace la secretaria C, que es 200. Y eso me da como resultado 550. Alternativa correcta, letra C. ¿Ves? Así son las ecuaciones verbales. Es decir, tomar un enunciado, representarlo algebraicamente y resolver. ¿Ya? Generalmente, ecuaciones. Espero que te haya gustado la clase de hoy día. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego. Chau. Chau.